Hoy me vine para el Parque Central aquí en la plena capital de San José. Estoy con mi amigo Eddie Nictalí Profeta, que es un cantante cristiano. Hoy estamos aquí para un propósito y la meta de nosotros es darte un mensaje a ti. Por si no conoces de Jesús, que tú conozcas la palabra a Él. Lo voy a dejar con mi amigo en ese momento que le diga cómo Dios transformó su vida y le dio el talento poder cantar. Eddie. Bueno, aquí me presento. Yo, Nictalí, lo mismo a decirles de que nosotros venimos con el propósito de Dios es de sembrarle la palabra, ¿verdad? Y que las semillas, ¿verdad? Sí, que sembrarle la palabra, ¿verdad? Y como todos sabemos que el amor de Dios es incomparable, ¿verdad? Jamás se apaga, el amor de Dios siempre es eterno. Y este, los problemas es pasajero, ¿verdad? Es como las tormentas que pasan y se calman a tempestad. Así es, como dice mi amigo Eddie, calma a tempestad. Aquí dice que cuando nosotros te amamos y tenemos la confianza del Señor Jesucristo, Él vive en nosotros, en nuestro corazón. Porque dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hoy mi mensaje es para ti, querido joven que está viendo este video. Te motivo a que sigas adelante. Que si tienes pruebas, estás triste, no te eches a morir. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y Él te quiere dar cosas buenas. Tenga confianza en Él, que Él siempre va a estar contigo. Y ese pequeño mensaje, los bendigo demasiado. Que tengan una linda tarde. Bendiciones.